También las personas ahora están mucho más informadas que en el año 2012, conocen más sus derechos, cada vez los tribunales nos están avalando más en toda esta lucha que llevamos emprendida desde hace, más o menos desde el año 2009, y bueno, digamos que tenemos más herramientas y más armas para poder defendernos. Entonces quizá también por eso, quizá se evidencia menos en las televisiones, porque muchos desahucios los conseguimos paralizar antes de que lleguen 100 policías armados a desahuciar un bebé, como podíamos ver en imágenes de hace un año y medio. Pero el drama sigue estando ahí y por eso es necesario una ILP de vivienda. Y ya por última, esta semana he visto una nota de prensa de la Comunidad de Madrid donde el consejero de vivienda celebraba que el número de viviendas libres terminadas a la Comunidad de Madrid había crecido como un 10% en comparación al año anterior. No sé, es decir, la nueva burbuja, ¿has visto una preocupación o tenéis síntomas de que no incidieron? Sí que, vamos, sí que se empieza a detectar un poco, pues eso, como... Es una de las cosas que hablábamos, ¿no? Como durante todos estos años las entidades financieras las han estado un poco guardando, atesorando todos esos inmuebles para que cuando vuelva a haber una oportunidad económica de salir al mercado con esas viviendas, pues poder volver a repetir y a caer en el mismo error que ya caímos hace unos años. Y es cierto que esa sensación, pues sí que empezamos a notarla y evidentemente, vamos, yo entiendo que cualquier persona en su sano juicio querría evitarla, ¿no? Entonces yo no he leído esa nota de prensa, esas declaraciones, pero entiendo que no hay tanto que celebrar, sino que lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra para cambiar de una vez por todas el paradigma que nos ha traído hasta aquí.